¿Qué tal amigos? Buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo y en directo desde la colonia Benito Juárez para nuestros seguidores de Noticias PB. Nos encontramos ubicados en el cruce de Margarita Maza de Juárez y Miguel Ángel, aquí literalmente en la parte baja del puente de la colonia Buenos Aires, en donde hay fuerte movilización de las autoridades municipales, de los cuerpos de auxilio. Y en estos momentos va arribando el personal de la policía investigadora y es que sobre esta calle, la calle Margarita Maza de Juárez, en el área del río Cuale, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino que de momento se encuentra sin identificar. Es un hombre de aproximadamente 50 a 55 años de edad, del cual yace en el interior del río, o al menos la mitad del cuerpo se encuentra en el interior del agua y en la otra parte se encuentra entre las piedras. Los elementos de la policía municipal y de la policía turística fueron alertados respecto a estos hechos, en el sentido de que entre las piedras fue localizado, entre las piedras y el río fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente, como le repito, 50 a 55 años de edad. El mismo viste zapato tipo mocasín en color negro con blanco, viste un pantalón en color negro, también una camisa en color azul y trae una cachucha en color azul con naranja. El hombre no está identificado, pero de acuerdo a lo que comentan las autoridades, tal parece que se la llevaba aquí con el grupo de personas conocidas como del Escuadrón de la Muerte. De momento se desconoce la causa de muerte del hombre y es por ello que las autoridades municipales han recibido la orden por parte de la gente del Ministerio Público en turno de que la zona sea resguardada. Es por ello que desde este cruce, el cruce de Margarita Maza de Juárez y Miguel Ángel, se encuentran las autoridades municipales y se encuentra también el personal de protección civil en esta zona, pues tomando conocimiento de estos hechos. Al momento ha llegado, ha llegado ya el personal de la policía investigadora, quienes ha ingresado a la zona que se mantiene preservada por el personal de la policía municipal, que llegó como primer respondiente y de momento, pues bueno, van a iniciar con las averiguaciones a fin de determinar ante qué situación se encuentran. Se desconoce si el hombre se ahogó, si el hombre se infartó o si el hombre ahí fue localizado. De momento, como les repito, no hay una causa posible de muerte, situación por la cual el agente del Ministerio Público les ha dado mando y conducción de que se dé inicio al informe policial homologado, que se solicite a los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a fin de que sean ellos los que determinen la posible causa aquí en este lugar o, de lo contrario, trasladen el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO para que mediante la necropsia de ley se determine ante qué situación se encuentran. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más. Conforme fluya la información, se la daremos a conocer en nuestra página de Internet de Noticias PB. Muy buenas noches. Muy buenas noches.